Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a la conferencia de prensa de Monsetomé tras la victoria de España ante Bélgica. Por favor, levantéis la mano y os identificáis con nombre y medio. Una pregunta por medio de comunicación. Gracias. Vale, sí, ¿qué tal Monsetomé? Es que Martínez de Odeimarca. Bueno, y quería preguntarte un poco un análisis del partido y también de la afición, ¿no? De toda esta gente que ha estado volcada con la selección hoy aquí en A Coruña. Buenas noches a todos. Sí, hemos vuelto a ganar, hemos vuelto a conseguir la victoria y este partido se han hecho muchas cosas bien. Valorar también que ha habido mucha expectación, se ha batido aquí en Riazor el número de espectadores y que esto también nos ayuda en los momentos que necesitamos esa ayuda. Hemos empezado igual con un ritmo no muy alto en cuanto a la circulación. Hemos ajustado el posicionamiento para conseguir tener más fluidez y lo conseguimos al final, faltando 20 minutos de primera parte y luego en la segunda parte también. Hola Monsetomé, ¿qué tal? Maika Jiménez para relevo. Hemos visto después del partido una imagen curiosa de titulares y suplentes corriendo y entrenando después del partido. Además también veíamos a Aitana con las medias rotas también del cansancio. No sé cómo valoras tú esto, si la ves tan cansada como parecen en el campo y si también entra dentro de un plan específico. Gracias. Sí, entra dentro de la planificación que está establecida para que las jugadoras lleguen bien el partido del 25 contra Japón. Esto lo teníamos previsto y bueno, en cuanto a Aitana pues nada, simplemente tiene unas pequeñas molestias y está bien, ha podido terminar el partido bien, completarlo. Y bueno, yo creo que con respecto al partido anterior de República Checa el juego se ha mejorado, se han conseguido marcar dos goles. Hemos tenido bastantes ocasiones igual que en aquel partido y en esta pues hemos logrado hacer dos. ¿Qué tal? Montse, Sala Gallego, Ordagua Chica, enhorabuena por la victoria. Dos partidos en este periodo, la derrota frente a la República Checa y la victoria de hoy en Riazor. ¿Con qué sensaciones se va la selección española a los Juegos Olímpicos? Gracias. Yo creo que el equipo, aunque no hayamos conseguido las dos victorias, en el partido de República Checa hemos hecho situaciones para poder ajustar, poder hacer goles. En aquel partido se dieron ciertas circunstancias, competir con una futbolista menos, intentar llegar a últimos metros y ahí pues bueno, nos faltó un poco de acierto que esto ya lo hemos analizado. Y hoy se ha dado un punto más en lo que trabajamos a partir del partido de República Checa. Creo que se mejoró en posicionamiento, en circulación, que es algo que veníamos hablando. Y también hemos tenido ocasiones. Esto, bueno, yo creo que la clave es generarlas, las generamos, las tenemos y que luego tengamos ese acierto que nos haga poder tener más ventaja o iniciar antes el marcador y yo creo que la valoración es buena. Hola, ¿qué tal? Monse, Rubén García para Afición Deportiva. Decías mejores sensaciones también atrás en el día de hoy dejando la portería a cero, sobre todo mejorando de cara también a los Juegos Olímpicos. Sí, ese es uno de los factores importantes, que consigamos tener porterías a cero, que el equipo sea competitivo, con balón y sin balón, que consigamos atacar bien para defender bien y ajustemos en el balance ataque-defensa. Todo esto es un cómputo global del equipo, donde el equipo tiene que jugar desde un todo y al final en 90 minutos hay muchas diferentes situaciones que la futbolista tiene que dominar y creo que en el día de hoy se consiguió. Hola, Monse, Roberto Quintana de Televisión Española. Se me ha quedado una duda ahí en el tintero, en un partido con muchos matices tácticos, una en la salida de balón más en defensa, Olga más profunda, Ollane que sale de volante, Atenea cambiando de banda, pero quiero preguntarte por el retraso de la posición de Patrick Guijarro, que ha pasado de medio centro a central. No sé si es algo que ya tenéis contemplado, si lo vais a utilizar en los Juegos Olímpicos. Bueno, una de las cosas que ajustamos en el partido, durante el partido, fue eso, ¿no? Tener a Ona un poco más retrasada. Ella estaba en una estructura 4-4-2, con tres intentar iniciar esa salida de balón y poder dejar a Olga con la banda izquierda y a Eva con libertad. Esto nos hacía tener un pie más dentro que nos permitiera tener la posición, la posesión y la progresión. Luego, pues con los cambios con Patri buscamos también tener un poquito más de salida de balón desde atrás. Sabemos que es una jugadora pasadora, que el pase medio corto lo domina bien y tener, pues bueno, un pelín más de fluidez que se estaba consiguiendo y seguir ajustando, sabiendo que las estábamos metiendo ahí, que no íbamos a tener mucha transición y que íbamos a poder tener un juego de posición el que queremos y el que nos da esta pausa que hace que las futbolistas fluyan, estén a gusto y podamos estar cerca del área rival. Hola, otra vez, perdona, Monse. Te quería también preguntar por una de las protagonistas, por Teresa Belleira, esa locura de gol que han dado de la silla a todos. No sé si le has dicho que cómo lo ha hecho, porque no sé si se prepara eso o no. Gracias. Eso es talento y cuando hay talento natural poco se puede explicar. Simplemente es algo que también hoy les hemos dicho, que trabajen duro y que salga todo su talento. Tenemos grandísimas futbolistas con un talento increíble y la verdad que cuando consiguió el gol, desde dentro como entrenadora, dices, te lo mereces en tu casa y con tu gente. Así que hemos visto a Tere meter goles así y me alegro muchísimo por ella. Buenas noches, Monse. Enhorabuena a la victoria. Camilo Mudara para este de Nacer. Y quería preguntarte, ¿Bélgica hoy no ha variado su plan de partido y de que ha encajado? Siempre esperando atrás algún error nuestro. ¿Te esperas eso en los Juegos Olímpicos contra Japón, contra Nigeria? ¿Tácticamente crees que van a intentar defendernos así? Gracias. Bueno, es cierto que ese bloque medio que nos planteó Bélgica en 4-4-2 lo varió con respecto al partido de allí que hicieron un 5-4-1 y que lo que estoy viendo en nuestro fútbol y sobre todo en el fútbol internacional es que los equipos durante el partido van variando. Bueno, Japón en su día o presión arriba puede hacer un bloque medio y a nosotros en el Mundial nos hizo un bloque bajo 5-4-1. Siento que nuestro trabajo es analizar al rival para plantear un plan de partido y que la futbolista salga convencida de lo que tenemos que llevar a cabo. Pero tenemos que estar preparadas para cualquier cambio. Los equipos pueden empezar en bloque medio, de repente pueden saltar a presionar, de repente se pueden meter en bloque bajo. Y también siento que con los 14 partidos que llevamos desde septiembre hemos conseguido tener el bagaje para conseguir también tener la confianza que las futbolistas cuando llegue el día 25 se vean preparadas para todo. También estas dos semanas nos ha servido para tener tiempo y poder trabajar y lo cierto es que ya hemos valorado y analizado a Japón, a Nigeria y a Brasil y tenemos una idea y estamos preparadas para todo. Última pregunta. ¿Cómo se prepara a nivel mental una competición como los Juegos Olímpicos sabiendo que partimos con una de las selecciones favoritas y sobre todo cómo se mantiene la ambición en un bloque que ya está acostumbrado a ganar? Pues esta pregunta igual sería más para nuestro psicólogo que es quien nos ayuda en esto. Pero sí que lo que siento es que la futbolista tiene que estar preparada para todo y dentro de esa preparación está la pasión que ellas sienten por este deporte. Contamos con un grupo de futbolistas que les encanta lo que hace y que luego que las tenemos que llevar a trabajar, trabajar y trabajar y dentro de ese trabajo que salga el disfrute para que todo su talento brille y puedan ser competitivas. Que lo son, porque contamos con futbolistas que a nivel mental tienen una ambición brutal. Entonces yo creo que lo bueno de todo es poder mirar a tu alrededor y ver que aparece el entrenamiento de mañana y están todas con muchas ganas de entrenar y que esa competitividad es lo que le va a llevar a poder competir con la ambición y con lo que necesitan en esta competición. Gracias Monse, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.